y bueno amigos ya los protagonistas brindaron las últimas declaraciones previo a este partido méxico honduras y en esta ocasión ha sido el vasco aguirre javier aguirre amigos quien habló respecto a este partido y como saben desde méxico han estado tirándole duro a la selección bajándole el precio a este partido diciendo que honduras es un don nadie un equipo que no que no da la talla ante méxico un equipo sin historia sin nada o quitándole todo o sea todo lo difícil a enfrentar a la bicolor y como saben ha sido más el periodista david feitelson quien le ha tirado duro a la selección nacional y en esta ocasión amigos el técnico el vasco aguirre le dio cátedra de cómo se trata a un rival le demostró caballerosidad le demostró respeto que es lo principal previo a este tipo de partidos y bueno quiero que escuchen detenidamente amigos estas declaraciones que brindó el vasco aguirre que además adelantó a tres titulares se los digo desde ya edson álvarez césar montes y también el futbolista raúl jiménez estos son los tres titulares que quiso dar el técnico no mencionó se irá a malagón o bien memo ochoa para no entrar en una controversia pero sí mencionó a estos futbolistas que les acabo de mencionar que van a ser titulares es decir no se va a guardar absolutamente nada el técnico así que amigos escuchen esto que dijo el técnico previo a este partido sabes lo que es hostilidad no es decir una cosa que la afición rival apoya a su equipo y te pueda abuchear a ti me parece hasta digamos tan normal tú jugando para la américa vas a más atlán pues seguramente te te silbarán o estás en las chivas y vas a toluca pues es lo mismo yo pienso que 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 eso es es el deporte no finalmente desde que son chavos estos buenos hombres están acostumbrados a eso no jugar el local de vistante entonces si él la la afición hondureña por supuesto y los rivales por supuesto que querrán ganar están ante los suyos están en su país yo haría lo mismo pues ya insisto dentro de un reglamento dentro del marco ya ya esos tiempos en los que pues no había bar o era difícil arbitrar en en ciertas circunstancias ya terminaron yo hoy con tantas cámaras con con el bar pues es es lo que menos me preocupa no el arbitraje de que pueda o no equivocarse que lo pueda hacer parte del juego es inherente al juego del error humano y en ese sentido yo estoy tranquilo y ellos también lo saben claro que 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 salvo el himno que supongo que no que respetarán lo demás es será será bucheo será oles o será lo que tenga que ser y estamos preparados para ello son son estos calificativos que que nosotros no ponemos que dejamos que la prensa o la afición haga su trabajo o se ilusione o se desilusione con nosotros nosotros yo por lo menos que están varias etapas de selección tanto como jugador de ayudante y ahora de entrenador siempre respetado a los rivales de concacaf especialmente porque son los que nos nos rifamos el físico para ir a los mundiales y honduras siempre ha sido un rival incómodo eso es la verdad en su campo nos ha costado mucho en nuestro campo también y es verdad que ya lo decía yo estadísticamente no nos va muy bien aquí pero pero bueno eso significa que ambas selecciones en nos nos respetamos trabajamos mucho está siempre costa rica está siempre eeuu ya está canadá que estamos escalón por debajo me parece y bueno está siempre venir a al área de centroamérica especial particularmente nos nos ha costado porque bueno porque es normal porque no es fácil jugar en el salvador no es fácil ir a panamá aquí mismo insisto en qué lugar estamos no lo sé no lo sé porque es difícil a la fifa nos pone por encima de honduras es verdad y por encima de eeuu y de canadá inclusive por es por número y sólo por número pues estaría en primer lugar para la fifa no pero también es es verdad que empatamos con canadá en el tojón son todos unidos a ver cómo nos va con honduras eso en la cancha se va a ir este se va a ir poco a poco dilucidando y los calificativos pues yo yo por lo menos no soy muy amigo de ellos porque porque los expertos hay que jugar son 90 minutos y cada historia es distinta complicado me refiero jugar como visitante donde donde precisamente no tienes el apoyo del público donde precisamente no eres especialmente favorito donde no estás arropado por los tuyos a eso me refiero no complicado que el campo que la o que sucedan cosas extraordinarias a eso me refiero básicamente y y si efectivamente por historia han sido partidos aquí muy duros en los cuales ellos nos han superado en la estadística me refiero a los partidos jugados de vista y es eso es lo que y además pues este partido estos dos partidos pues tiene además un una perdón la redundancia pues un premio no es de asistir a final four y a copa de oro por lo tanto es un escenario que me gusta para pues para ir conociendo no conociendo que el país que sacamos conclusiones en torno a a los seleccionados les digo que es un partido importante que son es un partido de 180 minutos que hay que estar muy concentrados que que no esto insisto son 11 contra 11 no no veo por qué tengamos que irnos por otro camino que no es el que sea estrictamente deportivo y bueno amigos eso fue lo que dijo el vasco aguirre no hay hostilidad alguna los han tratado muy bien en el país aquí méxico siempre es bienvenido mencionó lo de los titulares y también lo difícil que es jugar en honduras aunque para la prensa de méxico va a ser muy sencillo para méxico ganarle a la selección así que vamos a ver qué pasa en ese partido amigos vamos a ver si la prensa mexicana no se come sus palabras y así como lo dice el técnico será un partido muy pero muy duro contra honduras que opinan ustedes amigos los tuyos